Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en el episodio número 10 de Run Simulator y después del episodio 9 que fue espectacular, que lo tendréis por aquí arriba en una tarjetita miradlo si no lo habéis visto, llegaron nuestras señoritas las vacas, vamos a ir a verlas rápidamente y vamos a hacer un repaso porque hace bastantes días que no grabo y no me acuerdo de nada pero mira, ya tenemos nuestras vaquitas por aquí, teníamos bastante cerdo, fue súper épico como conseguimos el dinero la verdad así que estoy súper súper contento, también deciros que estoy súper súper contento de verdad porque el juego al principio no tenía ningún apoyo, en plan no tenía visitas, no tenía nada y nada, con el paso del tiempo está teniendo un apoyo increíble y me está encantando tanto jugarlo porque me está flipando, estoy súper enganchado de este juego bueno, cuando ya he terminado de recargar, pues el ciervo ha ido a punta cana, ¿sabéis? y eso, como me está encantando grabarlo, jugarlo, que está teniendo un apoyo increíble el juego, de verdad es flipante, entonces... estoy súper contento, lo dicho, estoy súper súper contento y tenemos que tener controlado la crianza de los cerdos, ¿vale? y nada, que también abajo en la descripción está tanto Discord como Twitter por si no queréis perder ningún vídeo y queréis estar por ahí que hace poco que han entrado bastante gente al Discord y todo eso pues eso, que por ahí podemos estar en contacto y listo creo que ya se han llenado todos los comederos, todos los bebederos y vamos a recoger pues todos los huevitos que haya por aquí aunque no hay muchos huevos bueno, es que no me he traído la de esta pero bueno, aquí hay un montonazo de huevos que ya lo utilizaremos para algo si alguien sabe para qué podemos utilizar los huevos pues que me lo diga, ¿vale? aparte de venderlo cuando haya un x2 o un x3 un x3 no va a haber nunca pero un x2 sí y... y nada, pues vamos a seguir vamos a continuar dije que quería hacer como una salida de seguridad entonces eso sí que lo vamos a hacer mientras tanto, pues si vemos algo pues lo vamos a ir cazando y listo voy a ir a por las cosas porque se me han pasado y eso que estoy súper súper contento esta semana vais a tener más vídeos de Ranch porque es lo único que me está dando tiempo a grabarlo porque pensaréis que los vídeos de Stardew Valley y eso pues se graba súper súper fácil pero no son tan sencillos de grabar los vídeos de Stardew Valley tienen su curro y... porque me han dado... ah, vale eh... tienen su curro y además hay vídeos que me los tengo que preparar en plan, tengo que meterme antes en el juego empezar a... a avanzar preparar el vídeo que... como va ahí tal y cual entonces tiene más curro que esto porque esto es llegar al juego ponerme y jugar porque en este juego como es nuevo totalmente para mí pues... eso eh... al ser totalmente nuevo pues estoy todo el rato pues improvisando empezando a hacer cositas nuevas etcétera, etcétera bueno, en el episodio anterior ¿se va a salir la vaca de ahí? no, no eh... en el episodio anterior pusimos los primeros avances del invernadero y tenemos que terminar la casa va a ser lo siguiente que a lo mejor te vayamos terminando ¿vale? porque es verdad que hay que ir terminando cositas y ahora mismo pues vamos a hacer eh... esto que ya lo... en que me lo dijiste que tenía que tener una de esta de seguridad para... para el tema de... de cuando yo salga y eso que no me... no se me vayan las vacas ni... ni los cerdos ni nada ¿vale? entonces lo vamos a poner así así está recto más o menos más o menos me habéis dicho que tenía que ser así ¿vale? quiero que te enganches ahí por favor ¿no? pues espérate entonces lo vamos a hacer de otra manera y va a ser poniendo una puerta así a ver un momento que esté más o menos recta ya sabéis que la construcción esta deberían de mejorarla la verdad la forma de construir en este juego si la mejorasen sería la leche la verdad porque es complicado es complicado ver si está todo recto si está bien si está mal ahí y por favor dime que está bien no está bien tío bueno más o menos ¿vale? ha tenido que quedar un poco daleado porque claro como es en círculo pues está un poco daleado pero no sé el por qué nos cabe debería de caber no entiendo por qué nos engancha ahí porque estará daleado no lo veo recto para allá ¿no? yo veo que esta está recta para allá y esta viene en recta a no ser que esta se me haya daleado la puerta que puede ser entonces a ver un segundo lo voy a intentar lo voy a intentar poner bien a ver ahí está recta ahí puede ser que esté recta y ahora ya sí que me me deje ponerlo bien aquí vale y ahora ya a lo mejor sí que me va a dejar ponerlo bien no porque ahora estoy tengo que hacer así por favor enganchate vale ahí y ahí y se me queda un hueco ahí abierto tío ¿por qué? porque esta está más abierta ¿verdad? tengo que cerrar la puerta un poco joder yo digo tienen que mejorar esto de la construcción en este juego porque vaya telita tela antes hemos cogido esa referencia pero es que así está recta o al menos yo la veo recta a ver no sé yo la veo bien a ver si pongo una madera aquí si no me deja construirla es que hemos avanzado pero si me deja construirla entonces no hemos avanzado nada está igual puertas de madera no sé lo que hacer un segundo se me quedan igual no creo que vaya a pasar nada tampoco por ese fallito nadie se va a dar cuenta hay muchas cosas por ver pero no no soy capaz una de las cosas que pido es que la construcción vaya mejor por favor porque madre mía como va la construcción es increíble de mal y la conducción también por favor es otra cosa dos cositas que le pido a la actualización sí o sí aparte de que se vea muy bonito que vaya todo muy fluido que las grabaciones no se vean mal que no me no me haga conflicto con OBS es que yo no sé si tenéis el juego pero el juego lo podéis abrir para jugar normal de toda la vida ¿vale? pero te da la opción de abrirlo para OBS ¿vale? para jugarlo con OBS y tú ya te lo hueles ¿sabes? tú ya dices me huele un poco raro ¿vale? porque esto no me pasa en ningún juego en ninguno solo en este ¿sabes? y mi ordenador tira juegos más grandes que este sin ningún problema vaya sin ningún tipo de problema ¿sabéis? entonces no sé si es que está mal optimizado no tengo ni idea ¿vale? pero bueno no pasa nada voy a coger todos los tablones ya que los teníamos ahí tenemos cero ya perfecto los que me sobren pues los pongo ahí donde donde el invernadero pero quiero hacer todas las vallas en plan quiero hacer estas estas que tenemos aquí y quiero hacer la de los la de los cerdos también ¿vale? esta ya está en lista y me falta uno nada más que yo creo que sí que vamos a tener ¿no? sí vamos a tener perfecto porque hemos gastado dos y hemos gastado tres stacks y ahora este ya no me deja colocarlo ahí ¿por qué? porque se ha movido un poco el coche bueno es un poco ney vale vamos a hacernos el de los cerdos también ¿vale? vamos a hacer este este pienso y espero que sea más facilito la verdad a ver construir valla de madera lo vamos a hacer de dos también ¿vale? este no puede haber ningún fallo bueno soy tonto ¿vale? un segundo ahí estamos construimos valla de madera el fallo está que no lo estamos enganchando recto ¿sabe? eso no va a estar recto en la vida a ver no está recto ¿verdad? según de donde lo mires ¿sabes? es que es complicado es complicado por favor enganchalo ahí bien vale vamos a ponerle la puerta y vamos a ponerla ahí y ahora aquí de verdad ¿eh? chavales ¿vale? y esto no va a dar ni de broma ¿verdad? vale esta está daleada está daleada a ver déjame esa ahí puesta y así me guío bien ahí debe de ir perfecto pero ahora acabará las dos espero que sí ¿me va a salir bien? no ¿sí? ha enganchado directamente pero qué bueno soy qué bueno soy madre mía qué bien vale pues ya está ya lo tenemos vamos a hacer esto por aquí de puta madre la verdad me ha molado mucho que se haya quedado perfecto por lo menos uno ¿sabes? menos más bueno de tablones pues ya os digo vamos a sortar lo que viene siendo poquitos bueno vamos a ir a hacer algunas misiones porque no anda el coche está arrancado y no anda le estoy dando a la W y no quiero arrancar el tío voy a sortar los tablones esto aquí que ya sabéis que estoy preparando para el invernadero pero como no me quería gastar dinero por el tema de las vacas entonces no no tengo nada todavía ahí pero lo vamos a hacer me voy a sortar lo de los huevos en el gallinero anda todos estos árboles no sé si crecen vale es una pregunta que o hice de si me lo podéis decir si si esto crece vale esos arbolitos que tenemos aquí pequeñitos no sé si crecerán vale vamos a ir de caza y vamos a hacer alguna misión a ver si tenemos alguna misión por ahí y vemos un poco el día porque hemos estado todo el rato ahí en la en el en el rancho haciendo cositas así que vamos allá y nos levantamos en el segundo día de este capítulo y bueno lo único que he hecho ha sido aceptar la misión del cazador que me ha pedido carne de caza después he vendido otro poco de carne de caza o sea hemos ganado unos 400 en el día de ayer y hoy pues poco más porque vamos a ver ojalá haya cerdos para matar pero tienen que ser cerdos gordos por ejemplo esos esos están bastante gordetes los tíos vamos a cerrar aquí vamos a pasar por aquí a ver esta es hembra ese es macho pero ahora mismo no hay crías entonces cuando haya crías los mato mira aquí hay otro macho y esto que es hembra hay dos machos y dos hembras nada más que hayan crías mato uno de los machos vale nada más que haya otra vez porque aquí hay tres crías más que no se sabe lo que van a ser todavía o por lo menos yo no lo no lo diferencio todavía no hay cuatro crías un macho lo podríamos matar pero bueno vamos a esperar un día más esperamos un día más y ya los matamos vale a ver si a ver si dan otra vez cerditos en plan a ver si se dejan las dos hembras preñadas y sería lo suyo la verdad que dejaran las dos a las dos hembras preñadas al mismo tiempo y que tuvieran crías todas a la vez vale vamos a mirar lo de los pollos no sé si hace una recolecta de huevos porque yo creo que ya quiero mirar a ver los gallos que hay mira hay dos gallos uno blanco uno negro vale si hay un tercer gallo si que lo mato vale ya tres gallos ya así que no dos gallos está bien y gallinas gallinas en cuanto bueno solo vamos a tener este gallinero una vez que cumplan el cupo que son 80 pues listo se irán muriendo de viejas y lo iremos y lo iremos esto recogiendo una vez que se vaya muriendo de vieja la gallina pues ya la recogemos y la vendemos pero mientras tanto no la vamos a matar los huevos los vamos a dejar aquí porque no sirven para absolutamente nada ahora mismo y he estado pensando vale vamos a hacer el tema de del invernadero y vamos a ponernos a sembrar cositas vale porque si que es verdad que estamos muchos de animales vamos a dejar un poco los animales atrás bueno atrás lo que se pueden dejar los animales atrás sabes y vamos a empezar con con esto del invernadero ok me habéis dicho que dinero dinero no da que no es lo más rentable de todo pero que algo si que da vale entonces yo he hecho algo de tablones pero claro es que para esto necesitamos cristal o sea que tengo que ir a comprar cristal y tenemos que ir a comprar pues semillas y aspersores que hacen falta aspersores también entonces ostras voy a terminar de colocar las cosas del invernadero que son las plantaciones cultivos grandes que lo hicimos así voy a dejar ahora mismo el pasillo del centro al descubierto ok no vamos a poner plantaciones ahí puede estar más mal puesto bueno es que nada más que te mueves ya como que el centro es diferente veis ahí vale más o menos están vale esto lo voy a tener que poner así y este aquí pues perfecto ahí están vale ahora mismo vamos a tener solamente estos que yo creo que es más que suficiente y hace falta vidrio un montón de vidrio vale así que venga vamos a ir a comprarlo vamos a ir a comprar aspersores y vamos a ir a comprar semillas si vemos algún animales o cualquier cosa pues lo cazamos y listo tenemos 1200 vale yo creo que con eso podemos invertirlo en lo que viene siendo un buen invernadero y por lo menos vamos cambiando un poco de temática no siempre estando con los animales vale y lo siguiente me gustaría hacerme la casa hacerme la casa y ya ir durmiendo pues en sitio guay y después es que ya estoy teniendo ideas de más o menos lo que quiero hacer después me gustaría hacer algún sitio una zona la cual me meta para trabajar la carne la leche porque hay que hacer lo de las vacas vacas de leche y cabras de leche entonces pues eso aquí no es es en la tienda de arriba a ver si giro bien vale vamos a ir para allá hay que comprarse todos los vehículos los cultivos grandes también habrá que hacerlo con los vehículos grandes pero bueno todavía para eso nos queda bastante hay que producir bastante dinero para eso pero bueno vamos allá no he mirado los multiplicadores de de lo que viene siendo las ventas de carne y eso a lo mejor me merecía la pena vender algo pero bueno ahora mismo estamos gucci estamos bien buenas aquí será lo del invernadero pues no lo sé vamos a mirarlo estoy improvisando igual que vosotros cesta de huevos vale ahora mismo cesta no nos hace falta máquinas de ordeñado esto cuando tengamos las cabras hay que tenerlo igual que las vacas grandes de leche lo mismo hay que tenerlo esto también pero hay que tener el sitio todo y encima cuesta 1400 o sea todavía cuesta una burrada vale Q de madera hemos puesto bastante cositas hay que añadir al carro pues no lo sé en realidad cuánto habrá que añadir al carro esto cuánto riega no sé cómo funciona vamos a añadir 10 250 vale 250 se nos va en eso nada más medicina agrícola fertilizante yo no sé si el fertilizante merece la pena ahora mismo no lo vamos a hacer con fertilizante vamos a ir empezando poquito a poco vamos a comprar 2 de cada 2 de tomates 2 de fresa 2 de calabaza 2 sandía 2 repollo 2 uvas 2 pimiento 2 piña y ya está tenemos 2 de cada vale nos dejamos como 700 yo creo que está yo creo que está bien lo que no sé es si vamos a tener suficiente madera como para poner todo eso y no sé si voy a tener suficiente espacio en el coche como para recoger todo esto oh my god puedo recogerlo aquí vale esto lo puedo meter aquí perfecto me va a salvar la vida esto chaval me va a salvar la vida la nevera que puedo meter las semillas aquí vale esto ya estará al completo así que las dejamos ya ahí ¿ve? sí perfecto oye pues no sabía que en la nevera se podían meter las semillas la verdad pero bueno está bien así no tengo que estar poniéndola una a una y estamos Gucci no sé por qué me ha dado por decir estamos Gucci si es que no sé ni de dónde viene esa mierda tío porque digo gilipolleces cuando no no las quiero decir solo los puedes coger de uno en uno vaya pringao bueno a ver si nos fallamos mucho y lo vamos recogiendo rápido vale por ahí no hay ninguno ese no lo puedo recoger está muy lejos ok hemos sortado ya las cosas del invernadero ahora voy a coger la madera porque claro no he cogido la madera para poner claro no sé si eso va a funcionar sin tener todas las paredes listas ¿sabéis? entonces a lo mejor tendría que ir a comprar cristal antes ¿no? debería de ir a comprar cristal antes voy a dejar esto así y ahora lo lo enganchamos otra vez y voy a comprar el cristal el cristal es en en la otra tienda vale pues lo mismo si vemos algún animal lo matamos lo malo es que no llevo la nevera pero bueno no pasa nada ostras mira hablando del rey de roma lo podemos matar y creo que eso se queda ahí muerto ¿vale? y ya no quiere recargar el arma pero bueno no pasa nada está un poco con lagge lo que viene siendo el juego pero bueno no pasa nada hay veces que ya sabéis que le da la rollada mental y empieza a fallar el solito sin ningún tipo de porqué lo dicho vamos a ir a comprar el cristal que no sé qué cantidad me va a hacer falta pero tampoco no sé en qué cantidad lo vende pero no me hará falta mucho ¿no? no creo que eso necesite 200.000 millones de cristales no sé si para la casa me hace falta la verdad yo creo que no que para la casa solo es cemento y cemento y metal me hace falta para la casa o sea lo más caro me hace falta para la casa el cristal después de todo no es tan caro así que bueno no vamos a tener problema por ello vamos a ver el glass hostia 100 por 20 tú vamos a comprar 40 con 40 tendremos ¿no? ah compramos 30 compramos 60 hemos comprado 60 no 20 madre mía vale hemos comprado 60 con 60 yo creo que tenemos para hacer 3 invernaderos ¿no? espero vaya y madera madera tenemos un problemita la verdad vale eso ya está he comprado a la muy mala se puede comprar madera pero claro comprar madera ahora mismo me arruinaría porque no tengo dinero apenas y los animales tienen que comer siempre aunque mañana creo que vamos a vender cerditos pero bueno por si acaso no me voy a gastar todo el dinero en madera la madera la corto yo y ya está todavía no estamos montados en el dólar entonces todo esto tiene que ser una producción bastante controlada y con paciencia ¿vale? amanecemos el tercer día ya de juego de este capítulo y mirad toda la madera que he estado recolectando ¿por qué he estado recolectando tanta madera? porque había una tormenta increíble hacía mucho ruido no sabía nada y dije bueno pues ya está vamos a ir vamos a hacer madera a tope y ya en el día siguiente pues empezamos a construirlo y eso es lo que he pensado ¿vale? así que como estamos en el día siguiente vamos a hacer los animales no se me puede olvidar nunca esto de rellenarlo por ahí no creo que tengan bebés a ver no lo sé sí han tenido bebés han tenido crías pero bueno vamos a hacer el invernadero ostras he girado por favor gira gracias vamos a mirar a las vacas la vaca la vaca tiene que engordar bueno este es el toro y la vaca pues bueno yo creo que está preñada yo creo que sí que ya mismo tendremos terneros ¿no? se le llama a las crías de las vacas no lo sé bien no sé seguro pero bueno vamos a lo que nos hemos venido a este episodio este episodio se va a llamar construyendo el invernadero aunque tenga que jugar un día más cortando madera pero yo construyo el invernadero mira he traído todos los aspersores aquí he traído el cristal he traído las semillas y vamos allá lo que no sé ahora ahora sí me deja colocarle la madera vale me está dejando colocarle la madera perfecto perfecto vale me gusta pues venga vamos a ir colocando toda la maderita este ya la tiene este la tiene la tiene madera ya está todo colocada menos lo que viene siendo lo que son 18 por cada uno que son 18 ostras chaval pensaba que eran 8 no 18 ¿sabes? ostias para 18 no creo que haya recolectado yo en la vida mirad que he traído madera pero para 18 cuidado eh cuidado que son muchísimas vamos a gastar todos los tablones para lo que nos dé y ya está ¿sabéis? voy a dejar un stack de tablones por si acaso con el cristal me he saltado alguno y y lo vamos a lo vamos haciendo vamos a hacer toda una fila primero y después pues ya seguiré farmeando madera porque madre mía 18 pensaba que no eran tan caros pensaba 8 de verdad eh de verdad que pensaba que eran 8 así que nada mira que he recolectado madera eh todavía tengo mucha más pero joder mucha más por hacer tengo que cortarla vale eh está allí cortada pero le falta procesarla a la máquina que es lo más lento y lo más tedioso de todo he visto que hay una máquina más rápida vale que corta tablones mucho mucho más rápido pero me cuesta bastante dinerete entonces ahora mismo eh creo que lo vamos a dejar así vale vamos a dejar esos dos stacks de de maderita y vamos a ir poniendo cristal vale mira aquí ya me faltan cinco tablones de madera así que menos mal que me he dejado alguno de ah bueno y el techo también me faltará ¿no? aquí me faltan otros cinco de de madera vale vale me falta bastante cosilla eh vamos a ir poniendo todo esto ahí arriba no he puesto nada de madera tablones de madera ya ve madre pues sí que vamos a tener que ir a comprar a incluso hasta más cristales eh y ahí no me va a dejar ponerlo hasta que no no esté el suelo ¿no? hasta que no esté lo otro vale pues vamos a poner las puertas y no hemos quedado sin madera pensaba que eso lo teníamos hecho la verdad pensaba que esto ya estaba hecho pero bueno este no esto no requiere mucha madera ¿vale? requiere poquita madera así que bueno no sé si lo pusiera ahora me funcionaría no tengo ni idea ¿vale? no me quiero arriesgar y poner ya lo que viene siendo la semilla ya por ahí porque no lo sé lo que voy a probar es poner esto aquí estos son tomates ¿vale? lo puedo sembrar ahí y lo puedo sembrar ahí ¿no? ¿cuánto trae esto? ¡ah! que trae 8 de cada ahí trae 10 vale entonces hemos comprado bastante bastante pues nada ya está esto listo me pone que está todo correcto ¿sabéis? entonces voy a colocar todo esto que hemos comprado 10 ahí más o menos que es el medio no lo sé exactamente cuál es el medio pero bueno ah mira este es un buen truquito para ir trayendo las cosas ¿vale? lo he descubierto antes por ejemplo ahora si los quieres traer aquí a la puerta pues haces así pinchas todo el rato y si coge otras cosas pues lo sueltas entonces pues mira mucho más rápido para ir atrayendo cositas más cerca ¿veis? y ya está otra vez tormenta tío o es que se ha hecho no no tormenta otra vez pues vaya pues mira hemos comprado bastante esas personas no lo tenía contemplado así pensaba que iba a haber muchos menos pero mira pues queda bonito queda guay y ya que estamos pues vamos a plantar ¿cuántas semillas tenemos de cada? voy a ir cogiendo estos son tomates aquí estaría guay construir una una encimera ¿sabéis? a ver espérate una cosita de estas a ver si la encuentro rápidamente aquí no es aquí tampoco aquí será no será aquí en decoración aquí esto cajón de madera mira aquí aquí sería perfecto tener pues lo que viene siendo toda la semilla ¿sabéis? para saber más o menos lo que tenemos plantado ¿ok? entonces bueno todavía como no está hecho pues no lo podemos tener pero me gustaría pues esto que es Watermelon voy a sembrar uno de cada ¿vale? esto es Watermelon lo voy a dejar aquí al ladito ya lo ordenaré todo esto es calabaza lo dejamos por ahí ahora sale otra vez la calabaza ahora saldrá uva saldrá esto no lo hemos plantado de huesos lo hemos comprado uno esto ya lo acabamos de plantar esto que son col ¿no? chiles de estos son pimientos y piña me faltará alguna ¿verdad? a ver espérate piña este ya lo tenemos y necesito esto traérmelo para acá esto es ¿cómo son? frambuesas ¿no? o arándanos rojos o algo de eso ah no fresas son fresas vale strawberry uvas que las tenemos por aquí acopladas y pimiento que las tenemos por aquí vale pues estos eran pimiento y estos son fresas ¿vale? pues ok pues vamos a meter todo esto en el cochecito y lo tenemos listo la verdad de cristal creo que no me hace falta bueno si me hace falta ¿verdad? porque todo esto no trae cristal ¿habéis visto? ahí me falta todo el cristal vale y me hace falta pues ahí no se le ha puesto vidrio me falta uno tres tres son seis nueve doce y son catorce catorce de cristal a ver ¿esto cuánto tiene? cuatro me hace falta otro paquete de ese de cristal que hay que traer aparte de lo que tenemos pues vaya ruina el el invernadero pero lo vamos a hacer ¿eh? ya os digo yo que lo vamos a hacer como que me llamo legend esto lo sacamos hoy adelante si o si ya tengo que grabar otro día más que no pasaría nada ¿vale? entonces venga vamos a coger lo que viene siendo la carne rápidamente y voy a comprar las cositas vale amanecemos el cuarto día ¿esto es el primer episodio que dura tanto? bueno en realidad no habréis visto mucho porque la mayoría del tiempo he estado cortando madera y haciendo pues cositas vale hay que matar cerdos ¿vale? tenemos que matar cerdos porque la producción se está haciendo muy grande entonces los cerdos hay que matarlos ya mismo ya mismo es en este en este día vamos a matarlos vamos a terminar el invernadero que así se llamará el episodio haciendo el invernadero y plantando nuestras primeras plantitas veremos a ver las plantitas a ver que tal si han sobrevivido a esta noche sin tener el tejado listo y eso que no sé si afectará tanto si será tan realista como para que se hayan muerto lo vamos a ver que va que va han crecido ya tú pero y esto que le falta no hay molino al alcance ostras que hay que traer molinos aquí chaval en serio tenemos que hacer un molino aquí ah mira en esto si en esto no vale pues por eso esto si que han producido R para quitar E para cosechar ostras que rápido he cosechado no donde se guarda esto donde se guarda las cosechas no no lo sé que habíamos plantado aquí tomates no pues vamos a plantar aquí unos tomatetos vale esto riega automático no tengo que regar yo ni nada pues pone que está todo regado supongo que riega automáticamente no no tengo ni idea le estoy dando por darle que mala pata que aquí no llegue tú entonces aquí tampoco va a llegar que mala pata esa vale vamos a terminar lo de hacer vale vamos a terminar y ya vemos a ver lo que pasa va es que todavía me quedaba la madera de ahí arriba tú es que creo que no lo vamos a poder terminar aunque viendo si crece ya es que son seis por cada cosa de esa y arriba hay más pero los de arriba no tienen madera creo lo de arriba es que me faltan todos esos tío hemos hecho un invernadero demasiado grande vale si no lo conseguimos ahora que no lo vamos a poder conseguir pues lo siento pero se quedará para el siguiente episodio ya terminarlo rematarlo sabéis pero es que mirad me faltan todavía todas esas maderas me faltan un montón de cosas vamos a gastar este vidrio ya eso lo terminamos vale y casi casi que lo hemos terminado vale vamos a darlo por casi casi el el vidrio si que se va a quedar todo puesto o sea se ha quedado a nada esta noche que ya terminaba yo de conseguir esas tablillas y terminado de hacer esto que faena que que haga falta un molino ahí cerca tú no no tenía ni idea no tenía ni fe ni idea bueno no pasa nada no pasa absolutamente nada ya lo sabemos para la próxima vez incluso me voy a llevar esto a lo mejor lo vendo vamos a ver esto lo puedo meter aquí ah lo puedo meter ahí el repollo vale pues metemos el repollo ahí perfecto a ver a cuánto a cuánto se vende al repollo y esto cosechar bueno cogemos la cesta de los pollos a lo mejor se puede meter en la cesta de los pollos no si lo puedo meter en la cesta de los pollos todo como la cesta de los pollos apenas la usamos pues sería lo suyo la verdad vale vamos para allá a ver si nos da tiempo oye llevamos todo el episodio con tormentas todo todo el episodio no había un momento que no no hubiese tormentas así que guay si pues la cesta de los pollos se puede meter todo y no hay problemas no entiendo que esto va más lento creciendo ¿sabéis? no sé no entiendo ¿sabéis? a lo mejor hay que traer fertilizante o lo que sea a lo mejor hay que comprarle un fertilizante pero me ha fastidiado que haya que poner un molino aquí detrás tú vamos a construir y voy a poner lo del molino ese hace falta un molino aquí cerca tú vale pues aquí en medio lo podríamos poner ¿sabéis? vamos a ponerle la escalera aquí vale pues tenemos que comprar todo el metal ese 150 de metal que son 1500 no son 500 son 50 sí 1500 1500 de pasta ahora bueno vamos a ver lo que podemos hacer con con los cerditos ¿no? vamos allá vamos a matar cerdos voy a dejar la nevera aquí pegada para recoger sí, sí vamos a matar cerdo porque ya hay muchos bueno espérate a ver si soy medio tonto si no en medio soy tonto al completo y listo vale pues teniendo eso ahí vamos a vamos a pegarle unos cuantos tiros a los polletes ¿esto lo puedo meter aquí? perfecto sí señor vale pues venga eh los machos ¿vale? este macho va a morir ¿vale? porque está bien gordete voy a mirar a ver si hay algún macho más adulto ostras soy malísimo tío esto es una hembra esto es otra hembra eso es un macho solo solo que hay un macho más adulto ¿no? esto es hembra y eso creo que es hembra también esto es macho bueno bueno pero tienen que estar sin regordete ¿vale? si no están regordete no merece la pena matarlo porque no no nos dan carne apenas podríamos matar a los cuatro grandes porque ya he visto que esto es un macho por ejemplo y hembras también he visto por aquí ¿veis? esto es una hembra podríamos matar a todas a todos los gordos los podríamos matar lo que no sé si están embarazados entonces no me quiero arriesgar ¿sabéis? de perderlos todos bueno vamos a a quitar este vamos a limpiar este y en el próximo capítulo lo más seguro es que mate a estos tres ¿vale? a los tres gordes de este habría que comprar más neveras más neveras porque ya con dos neveras vamos justito para todo esto en plan estos son dos neveras de carne quiero soltarte por favor gracias la dejamos ahí fuera después la colocamos bien es que es más de dos neveras creo ¿no? si no recuerdo mal si me faltan dos huecos así que me los tengo que llevar así bueno ese lo pongo ahí y este lo pongo por aquí vale pues tenemos que comprar vamos a ir a comprar porque ahora vamos a conseguir dineretes tengo huevos ¿no? tengo huevos huevos tengo cuatro nada más voy a coger dos más porque tenemos una misión ahí la cual era la del desayuno y entonces pues ya está completamos esa misión también lo malo que está lleno ¿no? espera hay un montón de huevos aquí fuera wow vale un segundo uno que pecha de huevos hay aquí fuera tú la gallina irán cayendo también poquito a poco la voy a reventar vale pues ya tenemos todos los huevos para la misión tenemos la carne también para la misión tenemos carne para vender vamos a ir a vender y a comprar cosas ¿vale? vamos a vender la carne vamos a vender las cositas he completado ya la misión he llevado los huevos y lo que viene siendo la carne vale el repollo solo se vende a cinco pero que barato esto ¿no? los pimientos a dos dólares se vende súper súper barato vale y la carne de cerdo pues a 360 12 perfecto eso sí que nos ha dado bastante dinero podemos hacer ya el molino pero merece la pena da muy poquito ¿no? en plan está muy guay verlo puesto y todo eso pero joder es que da muy poco dinero ¿se ha bugueado? digo espérate a lo mejor aprovecho el bug porque mira pone que lo puedo vender ¿sabes? digo si aprovecho el bug y lo vendo dos veces ¿qué? ¿qué pasa? tontito vale pues tenemos que echar gasolina tenemos que ir a comprar el metal que se me ha quitado la gana de comprar el metal la verdad pero de todas formas no hace falta la compra esa de metal porque si no es para el molino es para la casa ¿sabéis? entonces no hace falta comprar el metal y comprar el tema de de la nevera y eso todo no me lo voy a gastar en metal ¿no? bueno si no me lo puedo gastar todo en metal todavía no voy a invertir en el metal todavía no ¿vale? no vamos a invertir en el metal vamos a dejar eso voy a comprar una nevera más vamos a comprar una o dos neveras más me gustaría comprar a lo mejor dos de estos de gasofa no ¿verdad? no creo que merezca la pena una cesta más sí una para los pollos y otra para los cultivos ya que vamos a tener los cultivos vamos a tenerlo medio decente no lo vamos a tener al completo funcionamiento porque ya habéis visto que hace falta un montón de madera y no es posible ahora mismo porque también hace falta hacer otro molino yo no tenía ni idea porque si lo llego a saber pues el molino lo hago más pegado o lo que sea ¿vale? pero como no lo sabía no pasa absolutamente nada compramos un par de neveras compramos una cesta más ¿qué más podemos comprar? podemos comprar esto ya 1637 lo podríamos comprar pero claro tengo que hacer las zonas la zona esta de picar carne ¿no? entonces vamos a dejarlo ahora mismo así comprar ¿qué más podemos comprar? hará falta fertilizante que a lo mejor medicina agrícola vamos a comprar uno de cada por por saber lo que es yo que sé no sé lo que es y esto easter egg basket me lo voy a comprar no sé lo que es el compost bueno no quiero yo hacer ahora mismo compost ahumador de abejas ah esto es para dejar las tontas ¿no? marco de colmena el barril y la colmena que la podemos hacer nosotros esto también lo podríamos comprar y y a lo mejor si encontramos abejas pues ir irla cogiendo ¿sabéis? pero ahora mismo yo creo que estamos bien las cabras también las podríamos comprar pero bueno vamos a comprar uy vamos a comprar esto y si eso podríamos comprar madera ¿sabéis? ¿me va a caber ahora todo eso aquí? yo creo que sí ¿no? porque la cesta va encima de la cesta ahí estamos las neveras van encima de las neveras ahí y aquí a lo mejor a lo mejor me compro otra máquina de cortar madera ¿eh? no sé si es aquí lo voy a mirar por si acaso es aquí que creo que no esto esto ¿podrá ir aquí encima? sí no sé lo que es el conejo ese la verdad y este botecito va ahí aquí perfecto voy a mirar un momento aquí es donde se compra no aquí no es la máquina esa vale ostras ¿se puede quitar por apartados? ah sí agua y comida herramientas y agricultura anda no lo sabía me acabo de dar cuenta de refilón me he dado cuenta perfecto pues vamos a ir a la otra tienda que está a ¿dónde está? está por aquí abajo y y voy a mirar eso voy a mirar lo que vale la máquina de cortar madera más rápido ¿vale? porque ahora mismo lo que nos hace falta es bastante madera y es que se hace muy pesado hacer madera además se hace bastante lento y tengo que ir a comprar gasolina tanto a echar al coche como a llenar el el bidón entero ¿vale? entonces todo eso me hace falta porque las máquinas no tienen no tienen gasolina entonces no puedo hacer madera tampoco así que venga vamos a mirar a ver cuánto cuesta la máquina ojalá no cueste mucho ojalá yo con que valga 500 las compro directamente a ver vamos a ver lo que cuesta cierre de lujo 750 ¿cuánto tenemos? es que me hace falta me hace falta porque no tenemos no tenemos nada tío en plan necesito comprar esto sí o sí la necesito combustible para remolque eso no sé si va a servir mucho aquí hay neveras también y cosas de esta así que bueno vale y todo esto que no está disponible wow y aquí hay un montón de cosas de la maquinaria de para el campo vale pues nada lo tenemos listo vamos a llevarnos esto que me hace falta de lujo y y la vemos porque nunca la he visto eso no sé veremos a ver cómo corta ¿no? os lo voy a enseñar la verdad aunque son las en menos 25 del día del juego y este episodio ha sido bastante bastante largo así que lo vamos a dejar ah bueno tengo que echar gasolina he hecho gasolina rápidamente para que lo veáis y volvemos eh chavales la cesta del conejo eso es una cesta normal no sirve para nada más es que si no sirve para nada más menuda mierda no me acabo de gastar 100 en una cesta normal que una cesta normal vale una mierda y esa vale mucho entonces bueno no pasa nada en realidad ven para acá lobito esperemos que no haya más creo que no vale como tenemos neveras de sobra ahora mismo ya vamos con cuatro neveritas habría que pensar también en comprar un coche bueno quiero hacer muchas cosas y todavía no tengo nada claro pero bueno vamos a llegar a lo que viene siendo al rancho vamos a sortar la máquina para que vosotros la veáis y en el próximo episodio os enseño como corta eso vale porque la voy a probar tengo ganas de probarla y a ver lo rápido que podemos cortar madera después vendremos por aquí por el camino este y limpiaremos todo esto de árboles me niego comprar madera la verdad con la máquina esta yo creo que me voy a negar comprar madera porque yo creo que va a ser bastante más rápida que la otra y leche yo creo que no merece la pena estar comprando madera vale ok pues voy a ordenar esto bueno ya lo ordenaré yo fuera de cámara pero vamos a ir a lo que nos incumbe la máquina wow pero que máquina más guapa chaval ahora falta gasolina no ah vale se le pone ahí al motorcillo y listo vale pues ya está ya me la llevaré yo para allá para donde está la otra y nos vamos a despedir con con este pequeño atardecer tan bonito ¿sabéis? bueno se va a terminar pronto el atardecer porque se va a poner a llover y encima va a anochecer así que nos vamos a rimar a lo que viene siendo la tienda de campaña lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado muchísimo este episodio eh pediros perdón a la gente que le gusta mucho Stardew Valley no sé si estaréis viendo este vídeo porque esta semana va a haber poco Stardew Valley porque no he tenido tiempo para preparar los vídeos de Stardew Valley que tengo que grabar tengo que jugar bastante rato antes para preparar un vídeo de Stardew Valley pero bueno este juego es un poco más improvisado como todo es nuevo pues empiezo a jugar y ya está es todo improvisado así que lo tengo que grabar todo y es del tirón no tengo que preparar nada anteriormente aunque por ejemplo la madera sí que lo podría haber preparado haberme informado de cositas pero bueno no pasa nada no pasa absolutamente nada aquí estamos para improvisar para eso estamos bueno que me despido que espero que os haya gustado abajo en la descripción está tanto disco como twitter por si queréis uniros y no perderos ningún vídeo también podéis activar la campanita suscribiros dejar un like un comentario es totalmente gratuito todo esto que estoy diciendo a vosotros no os cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda y al canal también para que siga creciendo y nada más lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós